Hola amigos que nos ven a través de la plataforma de YouTube, estamos siempre informándote a través de nuestro canal, soy tu amigo Carlos Rodríguez, en tu canal Carlos Enlay, tenemos una información más, la pronta respuesta que recibió la comunidad de línea férrea en el municipio de Chiquirisco y veamos quien fue el que estuvo apoyando. Gracias a Javier Flores por este material, pues aquí se hacía un gran bollo, un hondo, que ni para los carros, los taxis no podían, pues gracias a él ya vamos a estar bien porque no se podía salir hacia la carretera. Con la ayuda que les ha venido a tirar aquí este poco de vitrio, en nombre de todos, pues Chiquiris de la línea se les está agradeciendo a él. Y primeramente a Dios puede seguir con estas ayudas que les está dando. Ahora conozcamos la opinión del equipo de Javier Flores. ¿Van a seguir trabajando por las demás comunidades? Claro, ¿qué tal? Un placer para mí como siempre poder saludarles, esperando pues y deseando lo mejor para cada una de las personas tan hermosas que viven y habitan en este municipio como lo es nuestro hermoso Chiquirisco. Acudido al llamado de ellos para poder apoyarles. ¿Van a seguir trabajando? Claro, claro, nosotros venimos trabajando desde el Chilamate hasta Isla de Méndez y el trabajo continúa. Javier Flores nos ha dado la oportunidad de unirlos al equipo de trabajo porque nosotros como ciudadanos estamos impresionados con el impacto que él tiene. O sea, realmente de esa gente en la que necesita nuestro país, la gente con buen corazón, que apoya a las comunidades que de verdad lo necesitan. Queremos un alcalde que de verdad los ayude, dicen estas personas. A los que vienen así, ellos prometen y no cumplen. Y a nosotros nos gusta ver que los cumplan con hechos, no con palabras. Y ustedes lo están demostrando que sí, los van a apoyar a personas que creemos nosotros. Una vez, toda una vez el partido lo ganemos, ahí estamos. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a don Javier Flores. Dispuesto. Para que les dé una ayudita bonita. Esta calle está quedando pero excelente ahorita. Este ha traído, vemos que el material va ajustando, ¿verdad? Primero yo creo que, bueno, tal vez con otra camionada, ¿verdad? Para finalizar, ¿verdad? Entonces, faltaría otra camionadita, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre el trabajo que él está haciendo? ¿Cómo lo ven? Pues no tiene partido político, ¿verdad? Pero va a seguir trabajando, dice él. ¿Le gustaría que llegara a él algún cargo en el futuro? No, claro que sí, es una obra bien bonita que está haciendo. Para nosotros es una gran cosa. Necesitamos aquí, pues, un alcalde que sea responsable. ¿Lo ve usted que tiene futuro? Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. El futuro que está levantando. ¿Ve sus obras que se están viendo? La obra que está haciendo está bien bonita. No creas en mis palabras, sino en las opiniones que se están dando día a día. Estoy llevando la noticia en diferentes sectores para que tú la puedas ver. No vamos con ningún partido político, sino lo importante es mantenerte informado. Y tú decides a quién vas a apoyar. A los que vienen así, ellos prometen y nos cumplen. Y a nosotros nos gusta ver que nos cumplan con hechos, no con palabras. Y ustedes nos están demostrando que sí, nos van a apoyar a esas personas que queremos nosotros. Alcaldes vienen y alcaldes van, entonces aquí no hay una ayuda de ningún alcalde. Por eso nosotros necesitamos un alcalde que los eche a la mano. Cuando nosotros los disponemos a pedirles una ayuda, en el caso los hacen en la alcaldía. Entonces, esa es mi opinión. Esas son todas mis palabras para mí y ha sido una gratitud por platicar con usted, don Javier. ¿Su nombre? José E. Tránsito Gómez Muñoz. Así que fue un gusto estarte informando en nuestro canal, Carlos Enlay. Así que hasta la próxima. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dale like y comparte.